Uno de los arqueros más polémicos en la liga mexicana, que de una manera extraordinaria se convierte de villano a héroe, y viceversa de juego a juego. Hoy tenemos para ti, 9 momentos de Nahuel Guzmán, así que luces, micrófonos, que comience el salseo. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 9 Su polémica más reciente. Por si no lo sabías, su nombre completo es Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque. El día de mañana cumple 32 años. Sin duda, un genio y figura. Saca el disparo de larga distancia. Y del pecho ahí. ¡Uf! ¿Viste cómo la bajó? Creo que el portero de los Tigres ha hecho campeón a los Tigres, él solo. El arquero argentino que debutó en 2005 jugando para el New West Boys, y que después de 9 años en el fútbol sudamericano, llegó a Tigres. Un domingo me sale la propuesta, y el miércoles yo ya tengo que estar respondiendo por sí o por no, y si era así, el jueves viajaba. Con tres campeonatos y dos campeón de campeones, es sin duda una de las piezas claves en este Tigres intratable, que lo gana casi todo. Esta semana fue tema de conversación, y no porque cumple años próximamente, sino porque el portero de Tigres tuvo un comportamiento extraño con el chileno Nicolás Castillo durante el juego en SEGÚ. Si bien dicen que Nahuel es un provocador en esta ocasión, les dio la razón a sus detractores. Tras una jugada en el área del guardameta argentino, este se acercó por detrás a Nico Castillo, y lo empujó contra el poste de su meta, mientras ponía las manos cerca del cuello del chileno. No hubo repercusiones al final, y hasta para Ricardo Ferretti, los roces entre Nico y Nahuel son cosa de fútbol, así que evitó entrar en polémicas. Y aclaró que Nico también no es ningún santo o perita en dulce. Sabemos cómo es nuestro amigo, el otro también, sabemos cómo es, no es ninguna perita en dulce. Número 8. Su show en el Clásico 113. El Clásico 113 quedará marcado en la historia del fútbol mexicano. El 18 de noviembre del año pasado, el Clásico Regio era clave. Jornada 17. Los equipos del norte se peleaban en el primer lugar. El Clásico Regio del sueño, sin saber que más adelante, disputarían el título en la final. Ese día Nahuel hizo su primer tiempo extraordinario. Aparte de evitar la goleada, fue noticia por provocar a la afición regiomontana, refiriéndose a ellos como pingüinos. Por si no fuera poco, el patón estuvo quejándose de la condición del campo. Incluso, quitó algo de césped de su área. Literal, arrancó un pedazo de pasto. El silbante lo obligó a ponerlo de nuevo. No, esto es una incorrección que debe de ser sancionada. Con tarjeta amarilla, ahí le faltó al árbitro mostrar una tarjeta amarilla y ahora símbralo y con la boca lo pega. No, no pueden hacer eso. La lengua, pegas todo el pasto. Número 7. Las broncas contra aficionados. El portero argentino tiene un carisma sorprendente para con sus aficionados. Y basta con ver las muestras de cariño que dejan para el arquero, que sin duda se han ganado los corazones de los aficionados tigres. ¿Cómo estás? Te venía un placer y todo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué pasa, papá? ¿Eh? ¿Emocionaste? ¡Fue el número uno! ¡No, fue el Guzmán! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias, loco! ¡Fue el hermanito! Sin embargo, no siempre puede ser todo color de rosa. Desde que llegó a tigres, se ha puesto hasta cierto punto al tanero con sus propias barras. Mira, le dice a la gente, tigres, no los escucho, no los escucho. Cuando está en la portería de herradura, ya del lado de la adicción, no los escucho. Hay que alentar más fuerte. ¿Estás de acuerdo que esa es la señal? Imposible también que desde esa parte donde él está, se escuche con claridad a su porra, o con fuerza a su porra, cuando el 80% del resto del estadio, pues es de Monterrey. En la apertura de 2015, Santos le empata de último minuto a los tigres. Los aficionados que se encontraban detrás, lo bañaron y le gritaron de todo. El patón los encaró. En la apertura de 2016, luego de cometer varios errores en el Nou Camp contra el León, provocó el 2 a 1 y esta vez se enfrascó con la afición contraria. El árbitro marcó tiro indirecto, el cual terminó en gol. Y ahí estamos viendo las imágenes, doble error de Nahuel Guzmán. A ver, a ver. Doble error de Nahuel Guzmán. Este es el primero. Se voltea con la afición, les hace señas. El árbitro dice esto no se puede mi chavo. Y de ahí se deriva. Le señala una falta indirecta. Y de ahí se deriva el tercer gol. Al final eso le costó el juego y no ha sido la única vez. En la final en la que Tigres perdió a la Conca Champions ante Pachuca. El arquero encaró a un aficionado. Número 6. Sus pleitos con varias personalidades. El polémico portero del albiceleste siempre pone por delante el espectáculo. No importando el marcador y el rival. Pero sin duda, si eres delantero de Monterrey, es segurísimo que tendrás problemas con él. Enfrentarlo como normal, como un incorriente. La verdad no tengo nada de qué hablar de él. Solo es un partido aparte y sabemos que el que ande mejor va a sacar los tres puntos. En otro enfrentamiento regio, Guzmán se estuvo picando con el entonces futbolista de Monterrey, Edwin Cardona. Casi al final, el guardameta argentino infló las mejillas y se mofó del ahora jugador del Boca Juniors, haciendo alusión a su peso corporal. Después llegaría el contacto con Cardona. Y lo que no es aplaudido del argentino, la burla constante. Al final entre el partido entre los Tigres y los Xolos de Tijuana, en el clausura 2016, desde el segundo tiempo, el Piojo y Nahuel comenzaron a discutir desde la lejanía. Por lo que al concluir el partido, el portero de Tigres y el técnico de Xolos en ese entonces, continuaron con su pleito verbal. También, su bronca con Funes Mori, ha trascendido más allá de un juez. Pero sin duda, lo que debe calar más que una barrida, es fallar un penal ante Torche Enemigo. Esta calentura se vio reflejada en la última final, cuando Rogelio no se contuvo y le festejó el golazo de Dorland, con un eufórico grito en la cara. Sin embargo, no le sirvió de mucho. Tigres le dio la vuelta. El arquero se la regresó en Instagram, ya con la copa en mano. Número 5. El beso. En la final de la que los Tigres de la universidad vincieron a los Pumas, en la tanda de penales, el piloto fue el encargado de anotar el penal que le dio el título a los Tigres, originando el festejo del arquero, y siendo uno de los temas más populares de la parte de la final del 2015. ¡Loto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tigres, sí, escuchen! ¡Tigres, campeón del fútbol mexicano! ¡Tigres, campeón del fútbol mexicano! Nahuel no aguantó la alegría y besó a su compañero Israel Jiménez, provocando el alboroto de las principales redes sociales. Tiempo después, Guzmán habló de la situación con mucho humor. En este último campeonato, en la celebración, los seguidores se encargaron de recordar dicha acción, pidiendo un segundo beso. Se puede ver la incomodidad del piloto. ¡Número 4! Sus atajadas. No por nada se encuentra en uno de los equipos protagonistas de los últimos cinco años del fútbol mexicano, y además, seleccionado nacional de Argentina. Se podría decir de manera exagerada, que por lo menos uno de los tres títulos que tiene Tigres, sin duda, al menos uno de esos, se lo deben a él. ¡Buena combinación! ¡Viene el tiro y la abuela se le va a dar atajada! En las últimas horas de la Navidad del 2016, los felinos, le ganaron a Lama en tanda de penales. Se dice que Tuca, le preguntó a su portero si quería lanzar el quinto penal. A esto, Guzmán contestó, no, ¿por qué no va a haber quinto? Eso fue lo que respondió Guzmán, con tal seguridad, que intimidó al brasileño William Da Silva, al argentino Silvio Romero, y al mexicano Javier Güemes. Y le paró los disparos, mientras sus compañeros anotaban tres veces. Sin duda, los trece pasos para Nahuel es pan comido, pues desde su etapa en su país, ya era conocido por sus atajadas. Sí, va el primer remate de Riquelme, ¡atajó Guzmán! ¡Atajó Guzmán el remate centrado de Riquelme! Un sinfín de lances que le han dado el respaldo de Tuca Ferretti. ¡Sigue disparo! ¡Atacadón de Nahuel! Número 3. Pleitos con la prensa. Nahuel también ha tenido varios roces con periodistas y reporteros. ¿Qué querés? ¿Que hable? ¿Eh? ¿Querés que hable? ¿Perdón? ¿Querés que hable? Sí. No. ¿Sí? No, porque como estabas filmando... No, es mañana. No, es video de pollo. ¿Video de pollo? Sí. ¿Sí? No, mañana. Después seguimos hablando un poco. ¿Eh? 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 Señala de incongruente Rafael Ocampo, un columnista que ha escrito sobre él. La verdad le agradezco la columna a Rafael. Si la crítica va a ser personal y dirigida a un jugador, opinen de ese jugador, no involucren a un esquema táctico, porque o son opinólogos, o son críticos, o son analistas. Estaría bueno que, por lo menos, sean coherentes a la hora de tenerlo. En un programa con Don Robert, en Paz Descanse, habló del tema. Si algo ha dejado claro Nahuel, es que la crítica no la tolera mucho. Yo soy muy autocrítico conmigo, pero la crítica la hago en mi casa. Ok. No me voy a poner en el papel de periodista, porque no lo soy. Sé que me mandé una cagada, dos cagadas o tres cagadas. No lo voy a exponer adelante en una conferencia de prensa o adelante de un montón de gente que está esperando que yo me entregue. Que cada vez que tuve un error grave, si se quiere, tuvo repercusión en Argentina. Y cada vez que acerté en alguna tajada, para salir en Argentina, tengo que salir campeón. Número 2. Sus Nahueladas. Como lo decía al comienzo del video, Nahuel es un portero que se puede convertir de héroe a villano, en un partido a otro. Y si de algo podemos estar seguros, es que el principal personaje en reconocerlo es el mismo. Y sigue Nahuel, la gente se anima, y ya la regó Nahuel, se la dejó a Cardona, viene el disparo. Sus fallas son en momentos tan inverosímiles, que inclusive, ya se les llama en ciertos medios, las Nahueladas de Nahuel. Los tigres ya el tuque le ha dado la titula. De otro error, se equivoca Nahuel, aquí el pulpo, el pulpo. Quizá los nervios, la presión de un estadio entero en una final, pero los errores del patón, en partidos definitivos, no son cosa nueva. Que le pegue, tiro, la de corre, ve que corre. Uno muy recordado fue contra Xolos en 2016. Quiso jugar de último hombre, bajar de pecho el balón, y terminó por hacer el ridículo. Nahuel Guzmán sale, la quiere controlar con el pecho, cuidado, se comprometió, la quiere Bayro, 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 gol. Inclusive, estas Nahueladas, no sean exclusivas para tigres, sino que también la aplicaba en Argentina. Guzmán, jugándose la vida Guzmán, atención que va Borghelo, Guzmán, sigue el loco Guzmán, sigue Guzmán. Se la regaló Juan Pablo Rodríguez, preparen la punta, le aparece Villalba, Guzmán, ¿qué hace Guzmán? Y si vuelve Guzmán, penal, penal, pero claro. Sin embargo, a pesar de todo, Tuca lo defienda capa y espada. Vamos para Nahuel, 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 no lo puedo creer. Se nos caía a todos, a Nicolás. De los abucheos no estoy de acuerdo, naturalmente, somos seres humanos y estamos propicios a cometer equivocaciones. ¿Cuántas veces hemos visto aquí corear el nombre de Guzmán? Cientos de veces. Número 1. El alma de la fiesta en el campeonato. Si hay una final memorable para los regios, es esta que vivimos el año pasado, y que sin duda Nahuel, fue parte importante, ya que después del esfuerzo y la victoria, solo quedaba festejar. Porque desde el primer día que se das a una institución como esta, ya se ha sentido que estos partidos son especiales. Que se tiene que dejar la piel, que se tiene que dejar el alma. Al siguiente día, a la hora del festejo, el portero decidió disfrazarse en la macroplaza, para festejar el título, ante sosérrimos rival. Y sin duda el alma de la fiesta, el arquero, se encargó de ser el líder. Dio pie a que sus compañeros brindaran unas palabras. Así también puso a bailar a Guiñac, la canción del bómboro. También entonó la del rey con un mariachi, Patón comenzó a cantar. Incluso ya cuando se había despedido, tomó una bandera amarilla con la leyenda Soy tu papá. Comenzó a correr por todo el escenario, ondeándola, y a decir adiós. Sin duda Nahuel Guzmán, es un arquero poco común, y que muchos equipos, aún con sus bipolaridades, algunos, ya quisieran tenerlo en sus filas. Sí, lo de hoy se llama ganar una final, con huevo, con personalidad. Dime lo que opinas, qué piensas de este arquero argentino. Cuéntame lo que piensas, me importa muchísimo tu opinión. Déjame tu manita arriba, sígueme en Twitter, arroba salseofutbolero, sígueme en Instagram, únete a la secta voceriana en Facebook, donde lleven momazos, comparte este video. Y si no estás suscrito, recuerda, suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.